Sí, me parece bárbaro, porque a mí me robaron dos veces en la calle, a mi hijo también, a mí en la parada del micro, vinieron dos en una moto, una con un arma y me apuntó y me afanó todo, así que me parece bárbaro, sí, sí, hay que empezar a sacar todo esto, es increíble como está, no se puede andar tranquilo. ¿Crees que van a colaborar, van a ayudar a combatir la inseguridad de las fuerzas federales en las calles? Yo creo que sí, sí, me parece bárbaro eso, sí, 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 yo creo que sí, que va a estar bueno, porque aparte que te roban o te matan por cualquier cosa. Sí, puede ser, ¿por qué no? Sí, sí. ¿Te parece que puede contribuir al combate contra la inseguridad, que haya más presencia de otras fuerzas que no sean las provinciales? Sí, sí, te digo porque cuando es de noche, que es cuando más robos hay, no se ven los policías en la calle, y justamente cuando más robos hay. A mí por suerte no, gracias a Dios, pero a una vecina ya la robaron de noche. Yo creo que sí, si es para mayor seguridad, sí, que sea lo que sea, o sea, que sea para el bien de la gente, sí. Me parece que va a haber diferencia en cuanto a la presencia de federales en las calles. Sí, yo creo que sí, yo creo que se nota cuando hay más policía en la calle que hay menos inseguridad, por lo menos algo, no todo, pero si es para solucionar algo, bienvenido sea. No van a solucionar nada. No, la verdad que esto viene por otro lado, es más político que otra cosa. Quieren sacar puntos, viste, creyendo traer gente acá que no van a hacer nada, como la otra vez. ¿No va a alcanzar para solucionar la inseguridad de las fuerzas federales en La Plata? No, la verdad que no, a mí entender no. ¿Por dónde crees que pasa la inseguridad, señor? La inseguridad pasa por las medidas que está tomando el gobierno. Hacen cosas que no le corresponden.